Volvemos con más ABC Rural El cuidado de las cabras recién preñadas y los cabritos es fundamental para tener éxito en la producción de cabras Un profesional que ha trabajado mucho en esto que es el profesor doctor José María Espínola lo habla de los cuidados que se deben tener las cabras tras la aparición y sus cabritos Hoy queremos hacer trabajos sobre animales recién paridas y también las crías como estamos en época de aparición son julio, agosto, septiembre, octubre necesitamos conocer qué es lo que tenemos que hacer con estos animales recién paridas y cuáles son los trabajos por los cabritos La mayor pérdida de animales normalmente ocurre en esta época en la época de aparición ya sea mortandad de las cabras por abandono, una retención de placenta sin atención antibiótica puede morir cabritos que no toman su calostro en los primeros momentos también mueren o sea que es una época importante en que el cuidador, el personal tiene que tener mucho cuidado mucha paciencia principalmente ¿Cuáles son algunos de los cuidados que se deben realizar a las cabras recién paridas? Tenemos acá una cabra recién parida que es importante los primeros cuidados la parte higiénica eso quiere decir una limpieza después del parto esta es una cabra que recién parió hay que limpiar la parte de atrás hay que cortarle el pelo que principalmente rodea a la ure o sea la parte higiene en general es importante sacar todo el pelo que que rodea el área genital por ejemplo para evitar una infección posterior porque esto es este pelo sucio con el líquido amniótico o placenta puede ser atracción para la mosca por un lado y también por una infección que pueda ocurrir por eso es importante sacarle toda esa parte de pelo sucio que rodea al área genital en la parte de la ure es importante hacer una buena limpieza principalmente para la parte de alimentación del cabrito porque el recién nacido puede venir a buscar la ure pero en vez de ure encuentra un mechón de un mechón de pelo muchas veces mojado y sucio y ese cabrito por instinto puede chupar este mechón como consecuencia ya una infección una diarrea y ese cabrito puede morir por eso es importante muchas veces antes de parir ya ir eliminando todo ese pelo que rodea rodea a la ure ¿qué otro control se le debe hacer a la cabra tras el parto? el otro control importante en la cabra recién parida es la parte de si tuvo o no retención de placenta porque sabemos que estas cabras como la vaca también pueden tener retención de placenta eso el personal se da cuenta inmediatamente si echó o no echó la placenta si no echó se usan medicamentos adecuados para estos casos se usa antibióticos se usan otro producto que hace que expulse la placenta como recomendación también damos cualquier cabra que tenga cría a las cuatro horas después de parir se le aplica antibióticos ya como preventivo estos animales de alta producción son muy sensibles a las infecciones entonces con ese antibiótico se evita ya las infecciones posteriores que puedan aparecer en estos animales se puede usar los derivados de la tetraciclina que es el más fácil de conseguir y es de amplio espectro ¿por qué dan los casos de distocia? las distocias o problemas de parto suelen ser por mala posición del cabrito en el momento de nacer mala posición quiere decir que está doblada la cabeza o un miembro anterior está adentro porque la posición normal es que venga los dos miembros anteriores y la cabeza junta entonces en esos casos hay que corregir esa posición poner bien el brazo o enderezar la cabeza y ahí ya sale también puede haber problemas en el parto cuando es primeriza y el cabrito es muy grande muchas veces el tamaño también hace que no pueda la cabra de por sí expulsar al cabrito entonces se le ayuda en ese caso con tracciones suaves se le ayuda ¿qué se debe considerar como cuidado fundamental cuando nacen los cabritos? otra recomendación importante con relación a la época de aparición es con relación ya a los cabritos el recién nacido no siempre es fuerte y vigoroso para levantarse y tomar el calostro porque el calostro tiene que tomar si es posible dentro de las dos horas de nacido si pasa eso ya el cabrito se debilita entonces el personal sabe que tuvo cría y tiene que mirar no intervenir rápido no hace falta intervenir enseguida pero si se da cuenta que no toma que no se levanta ahí sí debe ayudar al cabrito débil darle el pezón porque otro problema frecuente es los los pezones muy largos muy bajos o muy gruesos que el cabrito no puede agarrar en esos casos inmediatamente ya el personal puede ordeñar eso y poner un biberón en el calostro y darle en forma en forma artificial es el caso en que se se salva más cabritos también eso ocurre en las ovejas se salva más vida vamos a decir de cabritos ayudando a los cabritos débiles que nacen y que necesitan ayuda y que necesitan ocho y y y y y y y y